Hoy es lunes 11 de abril y esto es Top News. Nuevo trailer de Suicide Squad. Durante los MTV Movie Awards del sábado pasado se estrenó el nuevo trailer, donde vemos al equipo de villanos en diferentes escenas de acción, sarcasmo y diversión, además de ver a The Joker y Batman. La película fue dirigida por David Ayer. El estreno será el 5 de agosto. Drake anuncia fecha de lanzamiento. Durante el último capítulo de OVO Sound Radio, Drake anunció que la fecha de lanzamiento para Views from the Six será este 29 de abril y que el álbum estará lleno de música con nuevos beats. El disco será lanzado en exclusiva por Apple Music. La nueva canción de Drake, Kanye West y Jaycee estará en este álbum. M.I.A. y H&M lanza nuevo video. Por motivo de la World Recycle Week, la cantante M.I.A. y H&M hicieron una colaboración para la canción Rewire It. El video fue grabado en varias ciudades y en él explican que el 95% de la ropa usada podría tener un segundo uso. A partir del 18 de abril, la marca de ropa planea abrir espacios de ropa usada y recolectar mil toneladas de ropa alrededor del mundo. La semana del reciclaje comienza el 24 de abril. Tortugas Ninja presenta el nuevo trailer. La ciudad de Nueva York verá a las Tortugas Ninja enfrentarse a nuevos retos, además de las batallas contra sus enemigos ya conocidos. Las Tortugas tendrán que hacer frente a algo con lo que han lidiado durante toda su vida, convertirse en humano. En esta entrega, Casey Jones se unirá al equipo de las Tortugas Ninja. La película se estrenará el 3 de junio. Nuevos smartphones con dos cámaras. La marca de celulares Huawei se ha unido con la marca de Leica para desarrollar el primer smartphone con dos cámaras, para mejor luz y nitidez para las fotos y video. Sus sensores combinan colores RGB con tonos monocromáticos. La cámara frontal es de 8 megapíxeles. Saldrá a la venta en 6 colores. No olvides suscribirte al canal, seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Tom News. No olvides suscribirte al canal, suscribirte al canal,